Mejorar las condiciones de vida de los jornaleros que emigran de un estado a otro es uno de los objetivos de la Secretaría de Desarrollo Social. Los jornaleros agrícolas salen cada año en busca de cosechas para trabajar. Allá por mi resto no hay trabajo, hay pocos, se les paga más barato allá que aquí, por eso no voy a trabajar aquí. Santiago deja su natal Chalpatláhuac Guerrero cada seis meses con todo y su familia, en busca de un trabajo. Él sabe que a donde vaya tendrá alojamiento en los albergues de los jornaleros agrícolas de la Secretaría de Desarrollo Social. Busca mejorar las condiciones de vida de nuestros hermanos que trabajan en el campo y que emigran de un estado a otro. El programa Jornaleros Agrícolas ofrece servicios básicos y despensas. Nos estamos apoyando mucho ahorita en salud, en educación, en alimentación. Hay las unidades de servicios integrales donde ellos pueden pernoctar, donde ellos pueden tener servicio médico, donde se les dan conferencias, cursos, atenciones de diversa índole. Aquí desde casa está bien todo, tenemos luz, hay agua, también hay clases, le da clases a los niños. Los albergues y campamentos están acondicionados con canchas deportivas, guarderías y cocinas comunales. Los jornaleros agrícolas permanecen ahí de mayo a octubre. Así, cada año regresan para trabajar en las cosechas. Para México al Día, Ernestina Álvarez.